Bueno, ya sabéis que ha estado muy sonado el nombre de Pjanic en el día de hoy Hay gente que, bueno, que sabe quién es, pero que realmente no sabe cómo juega Y no sabe si podría encajar o no en el FC Barcelona Bien, vamos a ver un vídeo más o menos que podríamos acercarnos al estilo que tiene Pjanic Y si podría encajar en el FC Barcelona Aquí vamos a ver goles, asistencias y demás Y bueno, ya sabéis que si os gusta esta sección donde reacciona futbolistas Hacedmelo saber con un buen like y suscribiros para no perderos ningún solo día más Es un consejo de JKC Live Vamos a reaccionar He de decir que, bueno, ya lo sabéis, es bosnio, tiene 30 años Y una de sus cualidades que más destaco es la visión de juego que tiene Cómo protege bien el balón con el cuerpo, pese a la estatura que tiene Y por supuesto, la eficacia que tiene a balón parado Pero lo que más, lo que más, la visión de juego que tiene Y veremos aquí un recital de pases que es espectacular Fijaos este pase aéreo, buenísimo, medidísimo al pie Que me recuerda a los de Xavi Alonso Y bueno, ya lo sabéis porque os lo informé en el vídeo anterior Realmente cuando se buscaba un relevo de Modric Yo pensaba en dos nombres y era uno de estos Pjanic Ya que golazo este por cierto Uno de ellos era Pjanic, otro era Eriksen Eriksen se fue al Inter Y Pjanic pues posiblemente se pueda ir al Barça Lo de Artur Pjanic está totalmente descartado Aunque se ha hablado de ello, de que podría ser un trueque Pero se está hablando de que podría ser por Rakitic y Arturo Vidal O los dos o uno más dinero Pero lo que está claro es que Pjanic es un buen jugador Insisto, lo malo que tiene es la edad Que ya tiene 30 años Pero aquí estamos viendo lo eficiente que es Y lo que podría aportar al FC Barcelona Ya le salió bien la jugada al FC Barcelona Fichando a un jugador también Acercándose a los 30 años Bueno, acercándose no Ya tenía a los 30 años Como ahora Arturo Vidal Que le fue un fichaje bastante bueno Cuando fueron mofas De que el Barça fichó a Arturo Vidal Y creo que fue de los mejores en el centro del campo La temporada que llegó Aquí vemos al señor Pjanic También, ese toque de fútbol Ahora me maravilla Realmente sabe proteger muy bien el balón Sabe pisar muy bien Regatear en espacios reducidos Y lo dicho Una visión, fijaos Fijaos Como ha leído a Iguain Como lo ha leído Es decir Es un muy buen medio centro Con mucha estabilidad Y mucha organización sobre todo Y por supuesto sabe leer el fútbol muchísimo Entonces Depende de como sea la negociación que haga el Barça Una incorporación para 2 o 3 años está bien Lo que pasa que claro Si vas a fechar a todos jugadores De que pasen de los 29 años para arriba Evidentemente la gestión no es del todo buena Bueno, no es del todo buena No, es mala Es mala porque se acercaría a lo que ha estado haciendo El Milan Y lo que sigue haciendo Que ya ha fichado a Ibrahimovic Con 38 años Pero bueno Aún así estamos analizando Las mejores jugadas del señor Pjanic Ahí vemos también Que es un buen recuperador de balón Y la verdad que Que muy comprometido Aparte es muy profesional Se le ve bastante bien aquí Contra el Atlético de Madrid Aquí lo vemos también No es muy rápido Pero es que tampoco hace falta Es decir Tiene un gran pase largo Se puede combinar muy bien Puede que Yo creo que se puede adaptar bien al estilo del Barça Ya que es un tío que le gusta mucho Combinar al primer toque y demás Y es muy interesante A mi Pjanic siempre me ha gustado muchísimo Muchísimo Pjanic La verdad Creo que sería Depende de la negociación De como sea la negociación finalmente Es un fichaje acertado Pero claro Si es el único fichaje Entre comillas Muy bueno Que va a hacer el Barça Evidentemente No va a llegar a ningún lado En fin Aquí tenemos las mejores características De Pjanic Dejarme en la caja de los comentarios Que os ha parecido Que os parece Por lo que habéis visto aquí En un breve vídeo De las características De el Bosnio Pjanic ¿Creéis que podría encajar En el FC Barcelona? De hecho ¿Creéis que al final Vendrá el Barcelona? ¿Y por quién? ¿Por Arturo Vidal? ¿Por el señor Rakitic? ¿O por incluso Artur? Lo de Artur Se descarta Pero Se sigue hablando Espero que os haya gustado Este vídeo de reacción Si es así Insisto Un buen me gusta Suscribiros al canal Para no perderos Ningún solo vídeo más Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Chao